¿A qué es nuestra y de nuestro programa? Una bomba. ¿A quién me refiero? Es nuestra pertenencia, Camila. A Camila. A nuestra, chiqui. A ti, Anchi, Cami, vamos con vos al móvil. Con las camisas blanitas. Así es, chicos, estoy bien rodeada, como bien decías tú, Coquito, porque mañana se estrena Locas Pasiones en el Teatro Notariado y tenemos aquí a una de las protagonistas y aquí al director y autor de esta obra que promete. Promete, sí. Me parece que Locas Pasiones es esa historia del fútbol y la pareja, ¿no? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Y tienen todo, porque en el fútbol, si te fijás y le buscás de alguna manera la lectura de eso, en el fútbol hay el primer tiempo enamoradizo, hay un momento de descanso para ver qué pasa, hay un segundo tiempo, hay penales, hay alargues, hay bar para ver quién agredió al otro, si las palabras significan cosas. Y bueno, en base a eso hice esta historia en la que... Es una historia de amor que se rompe, que vuelve a estar juntas, que se vuelve a romper, como todas las parejas, pero desde el punto de vista futbolístico. Y esto hace que sea muy atractivo, porque los términos que se usan en la obra tienen que ver con todas las acciones normales, humanas que tienen las parejas cuando se pelean, se enamoran, se vuelven enamoradas, se desanamoran. Tienen que ver con todo eso. Así que usamos todos esos términos dentro de una cancha de fútbol, de un vestuario que es el escenario. ¿Cómo es tu personaje, Lucila? Mi personaje, hola, buenos días. Mi personaje se llama Teresa, es una mujer laburante, como puede ser cualquiera de nosotras, que está, que evidentemente viene intentando hace un tiempo hacerle entender a su hombre, que es Osvaldo, que es el personaje de Leo Lorenzo, que no está conforme, que tienen que replantearse cosas, y esta persona es como que está esquivando un poco el bulto, ¿no? Como suele suceder. Entonces, bueno, llega un momento que crispa, que ya no aguanta más, como también pasa muchas veces en las parejas. Y bueno, todo esto, como decía Franklin, atravesado por un lenguaje futbolístico de faltas, de jueces externos, que muchas veces los jueces son mismo las familias, ¿no? Que hinchan por uno o por otro, opinan, y a veces uno deja filtrar esas opiniones, y otras veces prefiere dejarlas afuera porque no resuelven nada, y cada pareja su mundo, como se suele decir. Así que bueno, Teresa es esta muchacha bastante, yo diría que es un personaje tranquilo, discreto, hasta que rompen con su paciencia. ¿Y cómo estás viviendo vos este preestreno? ¿Nerviosa, ansiosa? Estoy un poco nerviosa, pero ahora, recién en la recta final, porque bueno, lógicamente viene todo, entra todo, luces, vestuario, cambios, tenemos mucho vestuario que identifica las diferentes épocas por las que pasa esta pareja, y esas cositas, ¿no? No olvidarte de ningún detalle, sacarte cosas mínimas, sacarte un arete que no va en el momento indicado, y bueno, y además esperar la respuesta del público, porque estamos haciendo comedia, y nosotros nos estamos divirtiendo muchísimo, vamos sumando cosas ensayo tras ensayo, pero lo que esperamos es ver ese momento de la risa, cuáles son los chistes o los momentos de humor que funcionan, y eso es lo que pone un poco ansioso, no sé si nervioso, pero ansiosa sí estoy. ¿Es para reír todo el tiempo? Yo no sé si todo el tiempo, las situaciones son lo que es gracioso, no son chistes puestos porque sí, y me parece que la risa va a venir a través de la reflexión y de la identificación de cada uno con esas situaciones que nos tienen que haber pasado, alguna nos tiene que haber pasado a todos. ¿Cómo es dirigir la obra que escribiste? Bueno, yo ya la he hecho muchas veces, no es la primera vez, si me pasa. A Lucila sí la había dirigido, en Debajo de las Polleras, creo que es la décima cuarta versión, y a Leo Lorenzo, habíamos trabajado mucho juntos, pero nunca lo dirigí, creo que va a ser la última vez, pero, no, no, mentira, no, no, es un chiste, somos muy amigos, y fue nada, fue nada, también un poco que la obra empezó siendo de una manera y después se fue transformando, porque encontramos, che, hay un dicho de fútbol que a mí se me había escapado, que está bueno esto, paremos la pelota, los de afuera son de palo, cosas que aparecen en el sentir popular, en el decir popular, que se integraron en la obra, y son parte de la historia. Lo brutal es ver una historia de amor divertida, con idas y vueltas, con reproches de todo tipo, que aparecen sobre esto, porque vos una vez, no sé qué, ver la separación, ver cuando se encuentran, que es la parte que más me gusta, cuando se encuentran esta pareja disuelta con sus respectivos novios de entonces, y comen juntos, cómo se tratan, porque no es igual, y ahí esa cosa de, él es un, se hizo un pendejil, un pendejil, es un tipo joven, que se saca fotos, que sube Instagram, y etc. Influencer, influencer, ahí está, era eso que decía, y Lucila tiene un novio, que es un poquito más fuerte, más rendidor, aparentemente, están todo bien, todo aparentemente está bien, no habría por qué quejarse, en realidad, no está bien, porque se siguen queriendo, es una historia de idea, es Romeo y Julieta, y sí, es la misma fórmula, digamos, pero llevada a lo moderno, en el fútbol, con los dichos de fútbol, y con lo que la gente entiende, cuando dice, trancar sin quebrar, si decís la verdad, no lastimes, o sea, si no la decís, tampoco lastimes, o sea, pelota dividida, pero sano, limpio, quite limpio, todos esos dichos, que tenemos en el fútbol, también la pareja está, y acá es extremadamente divertido, ¿no? Estrenan mañana, y cuáles van a ser los días de función, y los horarios? Estrenamos, ahora estamos acá mismo, en este teatro divino, en el cual estrenamos, que es el teatro del notariado, al cual le agradecemos, sala grande, sí señor, y emblema, estamos en cancha, en cancha de once jugamos, estrenamos mañana, 5 de febrero, y vamos a estar todos, los miércoles y jueves, a las 21 horas, aquí en el teatro del notariado, pueden sacar las entradas, por Ticantelo, en la boletería del teatro, así que los esperamos, pero con todo el amor del mundo, y el trabajo que hemos hecho, esperamos verlos acá, y que se diviertan tanto, como lo estamos disfrutando nosotros. Antes de cerrar, preguntarte también sobre La Verdad, la otra obra que la está rompiendo toda, en este mismo teatro. Sí, ahí estoy trabajando, actuando, con Humberto de Vargas, con Graciela Rodríguez, con Adriana Silva, que dirige Mario Morgan, es una obra, que está en Buenos Aires, que está en Chile, que está en España también, es un autor, Florian Zeller, un gran autor, y este, que además tiene una obra, justo en el Galpón, están haciendo El Padre ahora, está Héctor Guido, como director del espectáculo, que es muy buen director, Héctor Guido, así que las dos obras se pueden encontrar, a la misma vez, en cosas distintas. Acá, en La Verdad, increíblemente, también se trabaja el tema de la pareja, o sea, también la pareja desde la mentira, o sea, se llama La Verdad, pero en realidad es desde la mentira, todo lo que no tendríamos que decir, si queremos que la pareja siga adelante. Se puede hacer, no, yo prefiero decir la verdad, yo prefiero decir la verdad media, o mentir bien, bueno, aparece en todo, esto está basado, obviamente, en un montón de reflexiones y estudios, que el autor ha hecho sobre Voltaire, el filósofo francés, que acerca ese pensamiento, de que no sé si es tan bueno decir toda la verdad, porque seguramente va a ser a estimar, así que la obra va a los fines de semana, día necesidad de ser domingo el notariado, y miércoles y jueves, ya estrenamos con Locas Pasiones, y yo me quedo a vivir acá, me quedo con la boletería, porque ya lo vamos a echar de boletero, voy a poner también la, claro, voy a hacer la cantina, voy a abrir y cerrar, bajarte de Londres, todo, me quedo acá a vivir. Buenísimo, bueno, muchísimos éxitos mañana en el estreno, aquí estaremos nosotros, para venir a acompañar y aplaudir de pie, que seguro que está buenísimo por todo lo que contar. Y bueno, ya que Franklin dice esto, que las dos obras tienen en común el tema de la pareja, vengan a ver las obras, hagan terapia de pareja, exorcicen sus problemáticas de amor acá con nosotros, que va a venir bien, los esperamos. Muchas gracias chicos. A ustedes por venir, muchas gracias. Seguimos con ustedes. Qué bueno, qué bueno, las felicitaciones, y tal cual,